¿Puedo ir? Por todo me criticas, por mucho me comparas Pero nunca me explicas, que es lo que te pasa No soy el más perfecto, tampoco el mal de malas No soy el más sincero, pero si el que te ama Ya no lo puedo hacer Ya no lo puedo hacer Por todo me criticas, por mucho me comparas Pero nunca me explicas, que es lo que te pasa No soy el más perfecto, tampoco el mal de malas No soy el más sincero, pero si el que te ama Ya no lo puedo hacer No soy el más perfecto, tampoco el mal de malas No soy el más perfecto, tampoco el mal de malas